Yo no protesto pormigo porque soy muy poca cosa Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo A Dios pongo por testigo que no me deje mentir No me hace falta salir un metro fuera de la casa Pa' ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir 5 de febrero de 1967 Fallece Violeta Parra Fallece Violeta Parra